Sabía que mucha gente había muerto en la montaña mucho antes de sufrir el accidente. Creo que era consciente de que estaba participando en un juego en que las apuestas eran muy altas y de que no siempre puedes vencer al destino. Nos gusta pensar que gracias a la inteligencia y a la habilidad logramos tener a la suerte de nuestra parte, pero no siempre es así. El alpinista Joe Simpson tenía 25 años cuando estuvo a punto de perder la vida en un accidente. Relató su lucha sobrehumana por la supervivencia en un libro, Tocando el vacío. Ahora vuelve a la montaña que le llevó a convertirse en escalador para contarnos una historia que se le quedó grabada en el alma cuando era un niño. Es la historia de una gran aventura que, al igual que la suya, se convirtió en una terrorífica prueba de resistencia. Cuando tenía 14 años, leí una historia que me acompañaría durante el resto de mis días. Era la biografía de Tony Kurs, un relato sobre la amistad, el valor y la fuerza del espíritu humano que me llevó a convertirme en escalador, pero que en muchos sentidos es mi propia historia. Pensábamos que merecía la pena arriesgarlo todo. Y lo hacíamos. La llamada del silencio. Me he pasado la vida escalando montañas. He escalado montañas difíciles y montañas fáciles de todo el mundo. Pero mi gran sueño siempre ha sido llegar a la cima del Iger. Si hay una cima legendaria entre los escaladores en los Alpes, es el Iger, ogro en alemán. Una montaña que ha fascinado desde siempre a Joe Simpson. No es la montaña más alta del mundo, ni la más bonita, ni la que más cuesta escalar. Sin embargo, para mí y para muchos otros alpinistas de mi generación es muy especial. Tiene cierto poder hipnótico. Un ambiente verdaderamente escalofriante. Una presencia perturbadora. La primera vez que vas a verla, alzas la mirada y piensas, Dios mío. Si se mira desde el este, el oeste y el sur, el Iger es una montaña como otra cualquiera. Sin embargo, su cara norte la ha convertido en leyenda. Una pared vertical de 1828 metros de piedra y hielo, donde nunca llega el sol, y a la que afectan todas las tormentas que entran en los Alpes. Un lugar donde el tiempo cambia a una velocidad vertiginosa. Lo he vivido en mis carnes. He visto cómo esa pared se convertía en una vorágine de piedras y avalanchas, como nunca en mi vida había presenciado en ninguna otra montaña. Ese lugar tiene otra característica extraordinaria, que acentúa aún más la sensación de peligro. Estás muy cerca de los hoteles de lujo y de la gente que viene a divertirse. Casi alcanzas a oír las animadas charlas de los turistas que suben y bajan del tren y se paran a tomar una cerveza. Los ves y ellos te ven a ti. Más de 60 hombres han perdido la vida en la cara norte del Iger. La montaña se ha cobrado la vida de algunos de los mejores alpinistas de varias generaciones y ha sido el escenario de algunos de los rescates más dramáticos que se han producido en los Alpes. Esta historia tan negra se quedó grabada en la memoria del yo adolescente. Mi padre me regaló un libro que se titulaba La araña blanca. Era fascinante y aterrador. Contaba varias historias. Y una de ellas, la historia de Tony Kurs, me convenció de que quería ser escalador. Hay una foto de Kurs de 1936 sentado en un prado. Ese joven sonriente que te mira desde el pasado. Era un alpinista alegre, ambicioso y lleno de energía. El alpinismo era lo más emocionante del mundo. Era toda su vida. Esta historia no solo le sirvió a Joe de inspiración. Once años después de leer lo que le había pasado a Tony Kurs en el Iger, Joe sufrió un accidente de escalada en Perú que estuvo a punto de costarle la vida. Desde entonces no ha podido olvidar que, por extraño que parezca, tener ese accidente fue como revivir la historia de su ídolo de la infancia. Kurs siempre ha estado en mi cabeza. Su figura siempre había estado latente en mi memoria. Pero lo que me pasó en Perú reavivó ese recuerdo. Tony Kurs emprendió la escalada de la pared norte del Iger el 20 de julio de 1936. Sus compañeros y él eran el segundo equipo de la historia que lo intentaba. Kurs, un joven bávaro de 23 años, era un guía profesional inexperto, pero muy preparado. Inició el ascenso junto a un amigo y compañero de trabajo, Ander Hintertoiser, un escalador de paredes joven y brillante. Durante la escalada se unieron a ellos dos austríacos. Billy Angerer, de 27 años, era el mayor de todos. Su compañero, Eddie Reiner, un excelente guía y montañero, era el más experimentado. Aquel día todo el mundo sabía que estaban escalando la pared norte. Un buen grupo de periodistas y turistas observaba desde el valle sus progresos. A principios de los años 30 se fue conquistando poco a poco la cara norte de todas las grandes montañas de los Alpes. Sin embargo, nadie había coronado la del Iger. Era tan difícil y tan peligrosa que un escalador la calificó de obsesión para trastornados. Cuando escalas la parte de abajo de la pared, te encuentras con una serie de muros de roca machacada y de salientes llenos de cascotes. Después llegas a la parte inferior del rote fluo, el muro rojo. Es solo una mínima parte de la cara norte, pero es una pared saliente de roca de más de 300 metros de altura. Si la bordeas, llegas hasta el borde del primer nevero y a continuación hasta el segundo, una enorme placa de hielo de casi 550 metros de ancho. Es empinado, pero a partir de ese momento los tramos de roca son casi verticales hasta que llegas a la base, a la parte derecha de la base de una enorme vía de hielo a la que llaman la araña blanca. Si te caes, caes al vacío y es probable que desciendas 1.500 metros antes de darte con algo. Esta parte de pared vertical es la que derrotó a los primeros escaladores que intentaron el ascenso. Karl Merringer y Max Sedlmayr emprendieron la escalada el verano del año anterior. Tres días después de la partida, una tormenta azotó la pared norte. Los alpinistas intentaron subir más para dejar atrás la tormenta, pero al quinto día desaparecieron. El cadáver de Sedlmayr se encontró helado en un lugar al que bautizaron como Vivac de la Muerte. Fue una tragedia no exenta de controversia. Muchos escaladores habían muerto en los Alpes, pero nunca ante la atenta mirada del público. Se apodó a la pared norte reto de suicidas y se habló de prohibirles el acceso a los escaladores. A pesar de todo, al verano siguiente, Kursi y sus amigos llegaron. Era un grupo de jóvenes alpinistas que quería coronar su primera cima importante. ¡Nos tres metros, Reti! Querían subir por la misma razón que nosotros, para averiguar si era posible. No sientes que tienes que demostrarle nada a nadie. Vas y lo haces. Y si los demás piensan que eres idiota o un irresponsable, te importa un bledo. Supongo que cuando era un chaval pensé, Dios, qué cosa tan extraordinaria, qué actitud tan valiente y extraordinaria. Miraban una pared como esa y pensaban, yo soy bueno, ¿sabes? Subiré, lo conseguiré. No obstante, todo el mundo decía que era imposible escalar la pared norte por una razón. La confianza y el optimismo no te protegen de los peligros de esta montaña. Lo que le sucedió a estos cuatro jóvenes alpinistas durante los cinco días siguientes, demuestra fuera de toda duda que el Aiger es tan temible como afirma su reputación. El riesgo de que se produzca una avalancha está siempre presente en los Alpes. La inestabilidad del hielo y la nieve y la amenaza de las tormentas repentinas son los peores peligros de estas montañas. Joe lleva días esperando a que el tiempo mejore para escalar el Aiger. Los guías profesionales de la zona les advierten a él y a su compañero Cavi de que el riesgo es enorme porque las fuertes nevadas son impredecibles. Joe lleva toda su vida soñando con escalar el Aiger, pero la mala suerte y las lesiones se lo han impedido hasta ahora. Esta montaña crea adicción. He intentado subir esta pared seis veces, pero en todas ha habido mal tiempo. Esta pared te llama. No sé por qué tenía en la cabeza la frase la llamada del silencio. Es fuerte. Me refiero a que cuando estás en el borde de un abismo impresionante es muy difícil no quedarse totalmente estupefacto. Cuando un montañero mira una pared como esa quiere escalarla y vencerla. Joe está aquí para escalar las secciones principales por la misma ruta que siguieron Tony Kurs y sus compañeros cuando iniciaron la ascensión de la pared norte en verano de 1936. Van a escalarla en varias etapas. En la primera va a coger un sencillo atajo que lleva hasta un punto situado a un tercio de la altura total de la pared, porque el Aiger tiene otra característica muy especial. A finales del siglo XIX el gobierno suizo construyó un túnel para el ferrocarril justo en medio de la montaña. En la mitad del túnel se abrió una pequeña ventana de acceso que da al exterior de la montaña, directamente a la cara norte de la Aiger. Escalar esta pared conlleva una carga psicológica enorme. Hemos oído tantas historias y puedes herirte, quedarte atrapado o morir de tantas maneras que no puedes quitártelo de la cabeza. Al emprender una ascensión como esta, tienes una sensación bastante surrealista. No es nada habitual salir de un tren agradable y calentito a un túnel, abrir una puerta y aparecer en el Aiger a 457 metros de altura. Cuando te enfrentas de repente a un abismo de tal calibre, es imposible no ser consciente de los metros que tienes por debajo. Es bastante raro porque te afecta. Es decir, sabes que esos metros no te van a hacer nada. Están ahí, y punto. Pero se te mete en la cabeza y no te lo puedes sacar. Empecé a escalar más o menos cuando estaba leyendo la historia de Tony Kurs. Sentía... Esto es lo que estaba buscando. Pensaba que tenía que ser aterrador, pero que si sabías lo que hacías, podías controlar el miedo. La verdad es que era casi una adicción. Siempre me ha gustado sentir esa mezcla de aprehensión y euforia, de miedo y emoción. Cuando quieres ponerte a prueba una y otra vez, te apetece iniciar una primera ascensión, escalar algo que ponga a prueba tu habilidad. Vives así. Yo, la verdad, no era consciente de lo obsesionado que estaba. No me di cuenta hasta muchos años después, cuando mi madre murió. Me dieron un montón de postales que le había mandado hacía años, hacía unos 20 años más o menos, y no me reconocía a mí mismo. Era una persona totalmente obsesionada, adicta a la vida que llevaba. En las postales solo hablaba de montañas, de inclinación, de rutas, de cosas que para mis padres no significarían absolutamente nada. escribía en letra muy pequeña, por toda la postal, y solo dejaba un recuadrito minúsculo en medio para la dirección. Supongo que tienes que estar un poco obsesionado para implicarte tanto en algo. En ese punto, situado a un tercio de la cara norte, según la ruta que siguió Tony Kurs en su ambicioso intento por llegar a la cima, Joe tiene a la vista un lugar muy conocido entre los escaladores. Al principio, Kursi y sus tres amigos avanzaron con rapidez. Ascendieron más de 450 metros de la pared la mañana del primer día. Sin embargo, tuvieron que pararse en seco, pues encontraron con una placa lisa de roca pulida. Los escaladores habían trazado una nueva ruta, convencidos de que la forma más rápida de ascender era seguir la ruta de los grandes neveros del centro. Su plan consistía en llegar a la esquina izquierda de esa enorme pared de roca llamada Roteflú y arrastrarse por la parte de abajo hasta el primer nevero. Sin embargo, al llegar a este punto tan importante, la barrera de roca les impedía seguir. Esta sección de aquí mide 45 metros como máximo. Y es increíblemente lisa. Los arañazos de crampones que hay por todas partes demuestran que la gente ha tenido problemas en este tramo. Y la caída que hay desde allí es bastante considerable. Habrá unos 600 metros en línea recta. Justo arriba hay un anclaje muy viejo. Creo que sé lo que hizo Hintertoiser. Subió por estos salientes, colocó el anclaje y enganchó la cuerda en él. Así, con la ventaja de la cuerda que tenía por encima, pudo atravesar esta parte tan lisa de arriba a abajo mientras sus compañeros mantenían la cuerda en tensión. Hintertoiser sabía que era el mejor escalador de los cuatro. Era el único capaz de hacer eso. Pero si se caía, daría un buen salto e iba a quedarse colgando por debajo. Andar de lado y avanzar paso a paso para atravesar esa pared casi vertical sigue siendo tan difícil y peligroso que los alpinistas de hoy en día siempre fijan una cuerda a la pared. Sin embargo, Hintertoiser estaba escalando por una roca por la que nadie había pasado antes y se dirigía hacia terreno desconocido. No tenía ni idea de lo que había al otro lado de aquella roca. ¡Andar! 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 Realizó una escalada propia de un genio. Cuando atravesó ese trecho de 30 metros, abrió las puertas del corazón de la cara norte. Gracias a la cuerda que había colocado, sus amigos pudieron cruzar con seguridad uno por uno. Todos eran conscientes de que era muy posible que no hubiera nada tan difícil como ese tramo entre ellos y la cima. ¡Ey! ¡Súper! ¡Vile! ¡Vale! Todos pretendían vivir una gran aventura. Creían en sus posibilidades y demostraron que, gracias a su inteligencia, eran capaces de hacerlo. Por eso me apasiona el alpinismo. Porque lo más importante es divertirse y vivir a tope. Cuando pienso en Kurs, casi me veo a mí mismo cuando tenía 20 años. Pensábamos que merecía la pena arriesgarlo todo. El resto de tu vida, toda la felicidad que te esperaba. Tus vivencias en tantos países, en tantas montañas, te cambian, moldean tu carácter. El alpinismo define tu vida, la mejora. El sueño de conseguir la primera cima subiendo por la cara norte estaba a su alcance. Sin embargo, aquella mañana había algo que los eufóricos montañeros desconocían. Sin una cuerda fija, es imposible hacer el camino de vuelta por ese trecho. Solo pensaban en lo que tenían por delante. Querían subir hasta la cima. Cuando recogieron la cuerda, no se les pasó por la cabeza y a lo mejor tenían que volver por el mismo sitio. A 900 metros de altitud, el terreno de la pared norte del Aiger cambia. Un gigantesco nevero se extiende a lo ancho de toda la pared a mitad de camino hacia la cima, el cual conlleva un nuevo peligro. Además de las dificultades de escalar la pared y del peligro de quedar atrapado por culpa del mal tiempo, hay otra amenaza siempre presente en esta montaña. A última hora de la tarde, cuando el sol brilla sobre el borde de la cara norte, el hielo empieza a derretirse. Miles de pequeñas rocas que se han ido congelando en los neveros a lo largo de los años se van soltando y al hacerlo caen a una velocidad increíble. Miras hacia arriba y... Una piedra del tamaño de medio ladrillo que ha caído desde 150 metros más arriba pasa a tu lado y si te da a la velocidad que va no te romperá el brazo. Te destrozará el hueso. Los escaladores no llevan casco sino simples gorros de fieltro. Aquella tarde, uno por uno, Toni Kurs y sus amigos recorrieron los 90 metros lisos del primer nevero. Billy Angerer subía en tercer lugar. ¡No! 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 Había una lluvia de piedras a su alrededor pero hasta ese momento no les habían dado y de repente una golpeó a Angerer en ese instante en que escuchas el horrible sonido de una piedra destrozándole a alguien la cabeza el tiempo debe de detenerse un segundo. un simple resbalón un movimiento en falso una única piedra que sale de la nada bastan para que las reglas del juego cambien por completo. Los cuatro alpinistas habían recorrido más de la mitad de la pared de Liger. Aquella mañana tras recorrer el primer tramo sin problemas la cima parecía estar a su alcance. Ahora Billy Angerer tenía una herida en la cabeza y los cuatro amigos tenían que tomar una difícil decisión seguir adelante hasta la cima o regresar por seguridad. después del susto que supuso el accidente de Angerer los cuatro jóvenes acamparon en una cornisa de Liger para pasar la noche descansando. A la mañana siguiente varios testigos los vieron salir del campamento a las siete de la mañana. Todos pensaban que iban a comenzar el descenso sin embargo siguieron escalando. Habían subido la mitad de una pared que nadie había logrado subir antes y no iban a renunciar a su objetivo tan fácilmente. Los jóvenes habían llegado al punto en el que se extiende el segundo nevero de casi 500 metros de ancho de la pared norte. Dicho nevero está a unos 915 metros de altitud sobre el valle. No obstante gracias a la habilidad de los pilotos del equipo de rescate de la zona Joe puede llegar hasta allí en helicóptero. El piloto se acercará todo lo posible a la montaña para que descuelguen a Joe con una cuerda hasta un saliente que apenas mide 60 centímetros de ancho. A partir de aquí Joe seguirá los pasos de Kurs durante el segundo día de escalada. Debieron de alegrarse mucho cuando llegaron hasta aquí. Los principales tramos de la ascensión se ven desde aquí. Se ve la rampa que está sobre el segundo nevero. Cuando llegaron aquí sabían que no tendrían problema en llegar al punto más alto que se había alcanzado hasta ahora. El bivac de la muerte hasta donde habían llegado Sedlmayer y Mechringer el año anterior. El segundo nevero es un lugar muy peligroso y desprotegido. Inter Toyser y Kurs sabían que tenían que recorrer ese tramo lo más deprisa posible. Sin embargo a medida que la mañana avanzaba se hacía más patente que tenían un problema. Billy Angerer el herido avanzaba cada vez más despacio. Estarían pensando para sus adentros venga muévete muévete y por otro lado Angerer era consciente de que no avanzaba todo lo deprisa que debía. Era como si el día que tienes la reunión más importante de tu vida te metes en un atasco en el peor sitio posible. Aún tenían por delante la mitad de la pared. Había 900 metros verticales por encima de ellos lo que equivaldrá a unos 2.400 metros hasta la cima. Habían pensado atravesar el segundo nevero en 5 o 6 horas pero al final de la jornada seguían avanzando por él con lentitud. Aquella tarde volvieron a acampar en el hielo. Todos sabían lo peligroso que era avanzar tan despacio por esa montaña ya que podía sorprenderlos el mal tiempo el causante de la muerte de los dos primeros escaladores que intentaron el ascenso. me imagino lo que sentirían Kurtz y Hinterstoycer que no estaban heridos yo en su lugar habría pensado esto no puede ser no podemos escalar a esta velocidad seguramente aún tenemos lo más difícil por delante supongo que le habría dicho a mi compañero oye tú crees que estos dos pueden bajar solos porque nosotros podemos seguir por nuestra cuenta yo creo que Angerer y Ranier no se lo hubieran pensado de haber sido conscientes de la situación a esto hay que sumarle que estaban donde Sedlmayer y Mechringer habían muerto el año anterior Sedlmayer se había congelado en la nieve a pocos metros de donde ellos estaban aquella noche cuando eres joven te gusta pensar que con tu inteligencia y tu habilidad controlas el destino por lo que te sientes en cierto modo invulnerable aunque no lo eres Joe solo tenía 25 años dos más que Kurs cuando le sucedió algo que le cambió la vida estaba escalando en Perú y en una fracción de segundos se cayó y se rompió la pierna Simon su compañero de escalada intentó bajarlo pero era de noche y Joe resbaló en el borde de un precipicio de hielo y se quedó allí colgando sin poder hacer nada para salvarse Simon se vio obligado a cortar la cuerda y Joe cayó al vacío hasta una grieta que había 45 metros más abajo después durante cuatro días se arrastró con una pierna destrozada hasta que logró ponerse a salvo cuando volví a Inglaterra me operaron la rodilla seis veces estuve escayolado nueve meses y tuve que andar con muletas durante doce cuando me dieron el alta el médico me dijo que cojearía el resto de mi vida y que jamás podría volver a escalar creo que no era consciente de lo duro que era para mí lo que me estaba diciendo el alpinismo era toda mi vida era mi pasión recuerdo que me senté en la cama me miré las piernas y me puse a llorar porque ese médico me había dicho que todo había acabado luego empecé a ir a la piscina municipal y nadaba y nadaba sin parar al final iba cinco días a la semana a la piscina así que estaba cada vez más en forma la rehabilitación fue larga y dura pero valió la pena porque al final pude volver a empezar a escalar tenía que haberme sentido alegre y feliz pero la verdad es que no era así algo había cambiado en mi interior algo era distinto la mañana del 20 de julio de 1936 los curiosos del valle vieron que sucedía algo extraño cuando levantaron el campamento del nevero dos de ellos empezaron a adelantarse a escalar a toda prisa hacia la cima eran los dos escaladores querían llegar a lo más alto veían el camino que tenían por delante hasta la cima sabían que Ancherer estaba herido pero esperaban que si se ponían en plan gallito más agresivos y les decían adelante venga tíos a por ello entonces les seguirían de repente se pararon en seco debió de quedar claro en cuanto empezaron a ascender que Ancherer no estaba tan bien como ellos creían Dios qué decepción mierda 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 podíamos haberlo conseguido podíamos haber llegado a la cima su sueño se había esfumado de repente todo había cambiado ahora su labor era salvar a su compañero darse la vuelta significaba que tenían que volver sobre sus pasos unos 550 metros para atravesar el segundo nevero y después descender otros 920 metros hasta llegar al valle a lugar seguro el problema era que ahora iban con un hombre herido que empeoraba por momentos emprendieron el descenso a mediodía y tardaron casi toda la tarde en volver a atravesar el segundo nevero encima sobre el valle se veían las primeras señales de que el tiempo iba a empeorar el equilibrio entre la sensación de emoción aventura y grandes expectativas y la de fracaso y pérdida del control se rompió en ese momento a las 8 y media de aquella tarde los escaladores pararon a descansar era la tercera noche que pasaban en la cara norte y estaban otra vez en la mitad del trayecto al día siguiente el descenso les llevaría hasta la pared de roca lisa de 30 metros la travesía Hintertoiser Hintertoiser sabía mejor que nadie lo difícil que había sido superar la travesía y cuando lo había hecho la piedra estaba seca seguro que se le pasó por la cabeza tenemos que descender más de 900 metros pero el kit de la cuestión es que antes tenemos que volver a cruzar la travesía la mañana del cuarto día la montaña amaneció envuelta en nubes la temperatura estaba descendiendo y empezaba a llover en la cara norte el agua se congelaba cuando llegaba al suelo en las rocas que los rodeaban dejaron el bivac a las 7 de la mañana pero Angerer estaba cada vez peor el descenso al primer nevero fue dolorosamente lento ahora todos eran conscientes de la gravedad de su situación no podían ascender para refugiarse ni podían seguir bajando a sus pies había un abismo de más de 200 metros sabían que si no lograban superar la travesía estaban atrapados lo que no sabían es que lo que había hecho Hinter Toyser a la ida no podía hacerse a la vuelta esto es el centro de la travesía Hinter Toyser para superarla el alpinista colocó un anclaje más arriba y ató su cuerda a dicho anclaje así que tenía la cuerda para sujetarse y mientras sus amigos la mantenían en tensión pudo pasar por esta zona lisa después recogieron la cuerda para pasar hacia el otro lado no tenía nadie que le sujetara la cuerda ni había ningún pitón sobre ellos desde aquí solo se ve esta parte de 4 metros y medio o 5 que el hielo ha pulido totalmente es lisa también hay algunos salientes pero utilizarlo ya es difícil en estas condiciones con que si estuviera helado sería totalmente imposible lo era la roca lisa como el cristal de la travesía estaba húmeda y surcada de hielo negro el tiempo tuvo que detenerse durante ese instante todos los músculos de su cuerpo estarían concentrados en hasta el más mínimo movimiento era el mejor escalador de los cuatro y estaba intentando con todas sus fuerzas volver atrás por el mismo sitio por el que tan brillantemente había conseguido avanzar estuvo casi 5 horas intentando pasar la travesía me parece que prácticamente donde estoy yo ahora es donde Hintertoiser se caería en repetidas ocasiones en un intento desesperado de escalar esta sección y llega un momento en que dejas de moverte te das cuenta de que no puedes hacerlo y tienes que aceptar que todo ha terminado poco a poco todos irían cayendo en la cuenta de que había sido un error fatal no haber dejado una cuerda colocada allí no podían pasar la travesía era imposible ese tramo si se quedaban donde estaban iban a morir la misma hazaña maravillosa que les había abierto las puertas del corazón de la cara norte los había atrapado ahora cuando una tormenta se acerca a esta pared puedes verla y sentirla esa sensación de expectación es horrible se te ponen los pelos de punta y te das cuenta de que está a punto de suceder de que el infierno se va a desatar de un momento a otro la tormenta alcanzó el Iger durante el cuarto día de escalada a los curiosos del valle aquella perturbadora imagen les recordó la tragedia del año anterior al igual que aquellos dos escaladores Kurz y sus compañeros habían desaparecido detrás de las nubes los jóvenes estaban atrapados en mitad de la montaña sabían que no podían ascender otra vez para escapar de la tormenta ni tampoco cruzar la travesía finalmente cayeron en la cuenta de que solo les quedaba una opción descender la pared vertical que se extendía a sus pies me imagino que no querían ni planteárselo aún estaban a 900 metros por encima del valle si se quedaron donde estaban no había duda de que Angerer moriría pero no podían seguir en esas condiciones mucho tiempo estaban agotados y no iban a aguantar otra noche en la montaña el terreno que había bajo ellos era una pared muy abrupta cubierta de rocas heladas era cada vez más vertical hasta que al final y ellos lo sabían había unos 60 metros de roca que sobresalían de la montaña si lograban llegar allí y no estaba nada claro encontrarían una cornisa que recorre la pared dicha cornisa lleva hasta una pequeña ventana que se había abierto en la montaña y queda al túnel del ferrocarril se trata de la misma puerta que ha usado Joe como atajo para subir la pared todo lo que les había sucedido aquel día les había ido dejando sin opciones tenían que bajar al valle a un hombre que apenas podía mantenerse consciente y por encima de todo el lugar por el que tenían que descender les dejaba desprotegidos frente a la lluvia de piedras y las avalanchas que caían desde arriba a toda velocidad exponerse a aquellas avalanchas en semejante pared puede parecer suicida pero no les quedaba otra opción por aquí más o menos es por donde tuvieron que rappelar la verdad es que debía de ser horrible intentar empezar a bajar desde un sitio así hoy la visibilidad es buena pero aún así no me haría ninguna gracia tener que bajar por ahí con la tormenta que había no debían de ver nada de nada además tenían otro problema bajar a una persona que seguramente apenas podía cuidar de sí misma ya que perdía la consciencia de vez en cuando por otro lado no podemos olvidarnos de su equipo llevaban cuerdas de cáñamo que al helarse parecerían cable y ropa que llevaba tres o cuatro días húmeda estarían cansados y congelados debía de ser una situación terrible escucharon esa voz escucharon esa voz se miraron se miraron y supieron de quién era un guarda del ferrocarril había ido hasta la puerta del túnel a la que intentaban llegar y les estaba llamando en medio de la tormenta ellos le contestaron todo va bien una respuesta automática si lo piensas no dijeron nada de que uno de sus compañeros estaba herido ni de que estaban agotados ni del peligro que corrían lo cierto es que para ellos bajar todos juntos era una cuestión de orgullo no necesitaban ayuda sin embargo aquello les animó muchísimo había alguien más allí solo tenían que rapelar cuatro veces quizá cinco dos horas después estarían tomándose un té con el guarda y todo habría acabado cuando Joe está filmando en el Iger el buen tiempo empieza a ceder las previsiones anuncian una fuerte nevada el helicóptero tiene que bajar a Joe antes de que las nubes lo cubran todo y limiten la visibilidad desde la estrecha cornisa donde se encuentra tendrá que volver a engancharse al cable que le lanza el helicóptero de tan solo cinco milímetros de espesor es tan delgado porque si el escalador se engancha el piloto tendrá que cortarlo en las montañas caminas siempre al borde de un precipicio hay una línea muy fina que separa el éxito del fracaso la vida y la muerte estar sobre esa línea te da una perspectiva totalmente distinta de la vida y de lo que es estar vivo hasta cuando estás escalando y las condiciones son estupendas y todo va de maravilla siempre tienes una vocecita que te dice ten cuidado ten cuidado ten cuidado en cualquier momento puede pasar algo malo a las dos de aquella tarde Ander Hintertoiser se soltó de la cuerda que lo unía a sus tres compañeros y se dispuso a preparar el último descenso apenas 60 metros los separaban de la salvación de la cuerda de la cuerda la fuerza del golpe debió de ser inmensa una terrible avalancha los atrapó como si fuera un tsunami y arrastró a Engerer y a Kurs que cayeron al abismo que se abría a sus pies al caer la cuerda debió de arrastrar a Engerer hasta el pitón casi con toda seguridad Billy Angerer que estaba debajo de Kurs había fallecido al impactar contra la roca y aunque no podía verlo más arriba Eddie Reiner también se estaba muriendo el peso de los dos escaladores que habían caído hizo que la cuerda que los ataba le presionara tanto que le rompió el diafragma y lo fue asfixiando poco a poco seguramente tardaría 10 minutos en morir no había ni rastro de Ander Hintertoiser tiempo después encontrarían su cadáver al pie de la cara norte 600 metros más abajo Kurs estaba colgando en el vacío con el cadáver de uno de sus compañeros por debajo y con otro compañero muerto arriba además Hintertoiser había desaparecido la avalancha lo había arrastrado al vacío he vivido situaciones en las que alguien se ha caído y ha muerto a mi lado y el impacto es tal que te resulta imposible hacer nada te sientes tan amenazado por la inmediatez de la muerte que tienes miedo eres físicamente incapaz de recuperarte del impacto que te ha producido lo que acabas de ver aquella tarde a las 3 el guarda del ferrocarril que estaba en el túnel llamó a los guías profesionales que había en el valle les dijo que había salido a llamar a los cuatro jóvenes otra vez pero que en esta ocasión solo le había respondido una voz y que pedía socorro desesperadamente una hora después una partida de rescate había subido a través del túnel y había llegado a la ventana de la cara norte sabían que si seguían por la cornisa que corría a lo largo de la pared se acercarían por debajo al lugar donde Kurs estaba atrapado a unos 210 metros de la ventana llegaron a un sitio desde el que se oían los gritos de Kurs pero no podían verlo porque estaba 40 metros más arriba para llegar hasta él tenían que escalar una serie de riscos verticales que sobresalían de la montaña pero el viento era fortísimo Tony Kurs siguió gritándoles que no podían llegar hasta donde estaba desde abajo que tenían que subir y luego bajar rappelando hasta él el problema es que no podían no podían hacerlo en esas condiciones se estaba haciendo de noche y no podían arriesgarse a que la tormenta los pillara desprotegidos morirían ellos también por eso le dijeron a Tony que tendría que esperar hasta la mañana siguiente que tenía que aguantar debió de ser terrible para el equipo de rescate dejarlo allí seguramente sabían que no resistiría toda la noche oían sus gritos no me dejéis aquí luego se quedó solo este hombre no había pedido ayuda jamás en toda su vida y allí estaba rogando casi como un niño que no le dejaran solo recuerdo que yo me sentía así estuve colgado una noche muy larga y muy oscura y recuerdo que la soledad y la sensación de que me habían abandonado eran insoportables Kurtz era guía profesional así que sabía que sus posibilidades de sobrevivir allí toda la noche eran casi nulas el frío se va apoderando de ti de una manera insidiosa se va arrastrando por encima de ti y luego es como si unos tentáculos helados fueran atravesándote y entonces todo se mueve más despacio tu interior va apagándose la idea de dormirte es tan seductora habría sido tan fácil rendirse lo cierto es que si mi compañero no hubiera cortado la cuerda me habría muerto de frío así que me imagino lo que sentía cuando estaba allí colgado estás indefenso y terriblemente solo sabía que mucha gente había muerto en la montaña mucho antes de sufrir el accidente creo que era consciente de que estaba participando en un juego en el que las apuestas eran muy altas y de que no siempre puedes vencer al destino mientras estaba en Perú recuperándome del accidente escribí el libro tocando lo hacía al final tardé siete semanas en escribirlo y pensé que si vendía 500 ejemplares me sentiría feliz así descubrí que tenía otro talento el caso es que el proceso de creación del libro me obligó a pensar mucho en lo que hacíamos en el precio que algunos de nosotros pagábamos por escalar montañas y empecé a pensar en todos los que habían perdido la vida algunos eran conocidos otros buenos amigos y otros amigos a los que jamás olvidaré murieron de formas muy distintas algunos de manera inexplicable cuando nos decían que alguien había muerto muchas veces preguntábamos cómo en lugar de por qué ya que queríamos saber qué error habían cometido nos dedicábamos a algo que amábamos de todo corazón ¿sabes? el alpinismo hacía que nuestra vida fuera mejor le daba sentido y sin embargo mataba a nuestros amigos a cualquiera de nosotros supongo que cuando empecé a escribir abrí la caja de Pandora saqué el miedo y ya nunca podré volver a encerrarlo a pesar de que seguí escalando sabía que corría más peligro que era más vulnerable y de repente comprendí que mi pasión por el riesgo ya no era tan grande como antes ya no quería seguir jugando a ese juego en general en el áiguer a las tormentas de verano le sigue un frente frío todo el agua que cae sobre la pared se congela el hielo lo cubre todo las cornisas las más mínimas grietas y puntos de apoyo y la superficie de la roca se congela durante la cuarta noche que Kurs pasó en el áiguer la pared vertical se convirtió en hielo puro no logro imaginarme lo larga que se le haría aquella noche ni qué haría Kurs para aferrarse a la vida de tal manera había perdido un guante y la mano que tenía al aire se le había congelado totalmente su brazo era como un gancho y entonces escucharía el ruido metálico del equipo y las voces de los guías que volvían por la ruta que habían fijado la noche anterior debió de pensar son los guías van a bajarme de aquí van a bajarme por segunda vez el equipo de rescate estaba a 45 metros de Kurs pero el tramo de roca vertical que lo separaba de él estaba ahora cubierto de una capa de hielo de varios milímetros le dijeron a Kurs que era imposible ascender por allí tenían que encontrar la manera de bajar a Kurs de allí pero la cuerda de la que estaba colgado no tenía longitud suficiente para llegar hasta ellos Kurs tenía que desatarse sin ayuda y buscar más cuerda le dijeron a Tony lo único que puedes hacer es soltarte de Angerer Angerer estaba colgado por debajo de él congelado junto a la pared de roca entonces le dicen que haga algo terrible tiene que sacar el cuchillo y romper las fibras heladas de la cuerda tiene que soltar allí el cuerpo de un hombre con el que ha pasado cuatro de los días más intensos de su vida no obstante soltar a Billy Angerer no era más que el principio para conseguir cuerda suficiente para llegar hasta el equipo de rescate Kurs tenía que escalar hasta donde estaba Eddie Reiner y desatarlo para usar su cuerda en el valle el drama que se vivía en la cara norte había atraído a muchos curiosos hora tras hora esperaban a que las nubes les permitieran atisbar a Kurs a media mañana inició el lento y doloroso ascenso por la cuerda tenía que subir unos dos o tres metros llegado a un punto la roca era más escarpada y podía ir subiendo agarrándose con las manos y apoyándose con los pies en la roca por fin llegó hasta Reiner Eddie 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 Kurs necesitaba 45 metros de cuerda para llegar hasta el equipo de rescate pero ni siquiera cuando soltó a Eddie tenía cuerda suficiente la única manera de conseguir más cuerda era deshacer la cuerda de tres hebras a pesar de que tenía las manos congeladas me imagino como debió de ser pasaría toda la noche diciendo no te duermas no te duermas no dejes que el frío te venza van a venir a buscarte por la mañana luego cuando fueron a buscarle te plantean otra tarea imposible y después otra y otra me trae unos recuerdos terribles yo no sobreviví solo por suerte me esforcé mucho porque lo único que tenía que hacer cuando ya había encontrado la salida era resistir no era fácil pero tenía que hacerlo así que cuánta fuerza de voluntad hace falta para no entregarte a la muerte Kurz tardó cinco horas en deshacer la cuerda y atar los nudos cuando terminó tenía por fin un fino hilo que lo unía al equipo de rescate que estaba a 45 metros más abajo no podía rapelar con esa cuerda porque era muy fina no tenía fuerza suficiente para sostenerlo sin embargo sí que podía subir una cuerda los guías ataron pitones y una cuerda nueva cuando Kurz empezó a tirar de la cuerda los guías se dieron cuenta de que era corta cogieron otra cuerda y la ataron con un nudo a la primera veían que los pitones y la cuerda subían despacio muy muy despacio ahora lo único que tenía que hacer era bajar rapelando y estaría a salvo la tarde del quinto día que pasaba en el Iger Tony Kurz empezó a descender hacia el equipo de rescate tenía que bajar 45 metros terreno abrupto y un saliente vertical si los del equipo de rescate habían calculado bien las dos cuerdas que habían atado bastarían para que el exhausto escalador llegara hasta ellos era una bajada lenta y dolorosa ese hombre que estaba al límite de sus fuerzas iba descendiendo poco a poco tenía las manos congeladas e hizo lo que cualquier persona prudente haría cogió la cuerda con la que iba a rapelar y se la enganchó a un mosquetón que llevaba en la cintura sabía que teniendo las manos y un brazo helados no controlaría demasiado la bajada el equipo de rescate miraba hacia arriba por fin vieron aparecer sus piernas iban a cogerlo porque estaba ya tan cerca que casi podían alcanzarlo al empezar a bajar había visto el nudo que unía las dos cuerdas cuando estaba a tan solo 15 metros del suelo donde lo esperaba el equipo de rescate sintió el nudo contra su puño y se dio cuenta inmediatamente de cuál era el problema el nudo estaba atascado en el mosquetón estaba colgado en el aire fuera del alcance de los guías a la izquierda de donde le esperaban habían avanzado todo lo que podían después solo había un abismo bajo el joven Kurs si hubiera logrado rapelar hasta su altura habrían podido tirarle una cuerda y haber tirado de él sin embargo estaba por encima de ellos y no podían hacer nada no podían tirarle una cuerda ni tirar de él hasta donde estaban no podían hacer nada Kurs sabía que si no lograba que el nudo pasara por el mosquetón estaba perdido y los guías seguían allí gritándole y animándole tú puedes venga un esfuerzo más le oían murmurar decía cosas ininteligibles para sí se convencía de que tenía que hacer un último esfuerzo para que ese nudo pasara pero no podía se inclinó hacia adelante dejó de pelearse con el nudo y dijo en voz alta y clara estoy acabado supongo que cuando pienso en Tony Kurs y en cómo murió me doy cuenta de que podía haberme pasado lo mismo de que su historia debería haber sido la mía debería haber muerto en esa cuerda en Perú jamás entenderé por qué se me permitió seguir con vida y a él no el equipo de rescate que vio morir a Kurs no logró alcanzar su cuerpo por fin un equipo de guías de montaña alemanes pudo soltarlo aunque llegó demasiado tarde tres días después de su muerte las autoridades suizas prohibieron la escalada en la cara norte de Leiger pero la prohibición se recurrió y cuatro meses más tarde hubo de levantarse para los escaladores jóvenes y ambiciosos aquella tragedia tan conocida era un capítulo más de la leyenda de Leiger Tony Kurs y sus compañeros Eddie Reiner y Billy Angerer vieron como Ander Hintertoiser lograba entrar en el corazón de la cara norte en honor a su brillante gesta aquel tramo se bautizó con el nombre de la travesía Hintertoiser dos años después en 1938 un equipo de escaladores alemanes que siguió esa misma ruta logró llegar a la cima por primera vez en total ocho escaladores perdieron la vida antes de que la última gran cara norte de los Alpes fuera conquistada de entre todos ellos la historia de Tony Kurs es la más difícil de olvidar antes de volver a casa Joe escaló una última vez para mirar de frente a la montaña donde Tony Kurs había muerto leí la historia de Tony Kurs cuando tenía 14 años y me ha acompañado durante toda mi vida me pareció una forma espantosa de morir y sin embargo me inspiró y por qué una historia así te hace convertirte en escalador bueno porque no se rindió porque hasta el último momento pensó que podía conseguirlo me demostró que tenía una cualidad extraordinaria del ser humano nuestra habilidad de seguir luchando pase lo que pase se merecía haber sobrevivido se merecía vivir siempre me acuerdo de esa fotografía de un joven sonriente con el pelo alborotado que ríe ante la cámara con toda una aventura esperándole en la montaña yo creo que pensaba que la vida merecía la pena por aquellos momentos decía será mejor que vaya a comprobar si soy capaz de hacerlo iba a arriesgarlo todo porque no solo te arriesgabas a sufrir dolor y a padecer las duras condiciones de la montaña sino también a perder la vida te lo juegas todo por un sueño por algo que no te va a reportar nada y que ni siquiera podrás demostrar el único premio es el fugaz momento en el que alcanzas la cima cuando vuelves al valle desaparece en realidad es algo completamente ilógico no se puede justificar racionalmente supongo que por eso lo hacemos mi sueño era escalar el Iger pero las cosas no me salieron bien llevo tres años sin escalar porque he perdido la pasión por el alpinismo ya no siento que soy inmortal como cuando era joven ya no siento la misma seguridad ahora soy consciente de lo frágil que soy cosa que ni se me pasaba por la cabeza hasta los 20 años no digo nunca jamás porque me conozco al llegar aquí a rodar la cara norte estaba en perfectas condiciones y los prados estaban como en verano entonces sentí ese cosquilleo de antaño y pensé ay Dios no seas idiota y yo que yo hay